¿Por fin se concretó este proyecto que nació hace tan poquito? Y bueno, estamos felices porque la cantidad de gente que está circulando por el centro nos ha sorprendido a todos. Sabíamos que iba a salir bien, pero realmente no esperábamos una cosa así. Lo bueno es que muchos comerciantes se sumaron, ¿no? Se sumó prácticamente la totalidad de los comerciantes y el que no se sumó lo han sumado ahora de prepo porque a nadie le están dejando de comprar. Ustedes ven lo que la gente está haciendo. Está todo el mundo consumiendo algo. Ya más allá de picadas, están consumiendo absolutamente de todo y hay un clima festivo espectacular. Realmente muy, muy lindo. Recordemos a la gente cómo surgió esto, Tati. Surge por el ticket famoso de 3.500 pesos por una picada y algunas bebidas y que después de una semana de no poder revertir la situación se nos ocurre la idea de generar un festival. También en un principio lo dijimos como algo así, al voleo, al aire y al instante también dijimos que ¿por qué no? Lo planteamos al secretario de turismo. Nos dio su consentimiento. El señor intendente también estuvo de acuerdo y bueno. Luego el Captur también nos apoyó y nos acompañó y acá estamos con semejante fiesta. Bueno, importante, ¿no? La convocatoria que están teniendo por el momento, Ariel. Sí, mucha convocatoria, mucha gente, mucha familia, así como estamos nosotros en familia. Bueno, vino mucha familia a visitar los stands, a ver los escenarios, música. La verdad, un fin de semana excelente para nuestra ciudad, para Soga, que es el ente regulador que nos ayudó a poder regresar todo esto, el grupo empresario del centro y principalmente la gente. La gente que colabora, viene, visita los stands, visita los escenarios. Realmente para nosotros es algo excelente. Bueno, Martín, a Soga, presente con todos los miembros, ¿no? Sí, todos. Lo importante es que sea una fecha que quede ya en la agenda de Carlos Paz para siempre y aparte que el turista se lo recuerde como que tiene que estar y que vaya estando siempre el final de temporada, que es la idea. Así que esperemos que mucha gente nos acompañe hoy, que ya desde que arrancó venimos viendo que hay mucha afluencia, mucha gente caminando en las calles. Se encuentra un show cada media cuadra porque no es solo los shows que se armaron junto con la municipalidad para este evento, sino que estamos con mucha gente, comerciantes que ha apostado en poner shows en la calle junto con las mesas. Y eso es algo que nunca, creo que hace mucho que no se vive en Carlos Paz. Yo creo que hace mucho tiempo. Bueno, presente en los comercios y ustedes más que nada con show, con las mesas, con un cartel. Sí, así es. Bueno, nosotros desde el primer momento que Ashoga nos sumó esto, sabíamos que había que pensar a largo plazo, así que nosotros como marca hoy invertimos y tratamos de hacer todo lo mejor para que esta fiesta todos los años vaya mejorando y que todo el público que venga, los turistas y los ciudadanos de Carlos Paz, realmente lo sientan y lo vivan como un festival donde cada media cuadra tenemos show, que se viva un centro diferente. Es decir, que lo hacen más allá de las ganancias y no de lo que significa, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, es hacer que Carlos Paz tenga identidad con esa fiesta y que pueda todos los años generar mayor turismo. Pero bueno, es una fiesta que se va años, ¿no? Hay que apostar. La gente puede votar también, ¿no? Y sumarse a una página. Tal cual, picadasarrana.com se puede votar la mejor picada. Se entra muy fácil. Todas las personas que consumen picadas automáticamente se googlean ahí y participan por un sorteo de diferentes estadías en diferentes hoteles. Catarata del Iguazú, Bariloche y Carlos Paz. Bueno, Daniel, presente de la municipalidad apoyando esta fiesta, ¿no? Así es. Realmente, bueno, ahí está la palabra justa que lo has dicho. De hecho, se pensó en un festival y se ha convertido en una fiesta. Realmente, felicitaciones a Soga por la idea, por el trabajo. Y desde la municipalidad, el intendente, el secretario de Turismo, acompañando, apoyando y trabajando en conjunto, que es lo que se debe hacer, el Estado y los empresarios, los privados, apostando por nuestra ciudad. Y como bien decían los empresarios, que ya quede como un hito más de toda la programación que tiene habitualmente nuestra ciudad en lo que hace el calendario turístico. La municipalidad sumó escenarios y shows también, ¿no? La municipalidad sumó escenarios, sumó shows, desde hoy, desde las doce y media hasta las veintitrés horas, continuado. No se ha detenido nunca la grilla en el escenario del puente central. Acaba de comenzar el que está enfrente a la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Así que, más lo que han sumado los empresarios, con distintos shows en otros lugares de la peatonal. Así que, más no se puede pedir. Y el público, el público que acompaña, es una de las mejores noches de la temporada. ¿Están presentes en esta fiesta de la picada? ¿Qué están ofreciendo? Bueno, estamos ofreciendo el producto de la picada tradicional, que es lo que nosotros tenemos en el restaurante en Córdoba. Consta de salame educativo, lomo de cerdo ahumado, bondiola, queso holandas, jamón crudo, aceitunas condimentadas. Y viene individual, para dos personas, para cuatro, con pan y una promoción que tenemos con pan y con estela para llevar. ¿Cómo la están pasando? ¿La gente se acerca? Sí, al estar estuvo bastante tranqui, pero ahora en la noche está, la verdad, que es muy lindo, muy movido y la verdad que lo estamos pasando bien, muy lindo. ¿Cómo se llama el lugar? Rincón Nuestro. ¿De dónde son? Está en el Cerro de los Rosos, el restaurante, ubicado en la Tejeda. ¿La primera vez que vienen a Carlos Paz? Sí, la primera vez que venimos acá a un evento. ¿Muchas familias, muchos jóvenes? ¿Qué es lo que están viendo? Sí, mucha familia, mucha gente que está en toda una plaza a la tarde, parece, y a la noche salió a dar una vuelta. ¿Qué les parece este evento? Muy bueno, está bueno que se fomenten estas cosas y publicar lo que es la picada, que no suele estar mucho de moda en el verano y está bueno que lo saquen un poquito para hacer conocerse. Me acuerdo que ya se vinieron preparados, ¿no? Cerveza, picadas armadas, de todo. Armadas, todo, ya tenemos todo armado y bueno, esperando a ver la noche, a ver qué sale. Sí, sí, estuvo muy lindo. La verdad no sabíamos, fue sorprendente, no sabíamos que íbamos a hacer esto, pero bueno, todo sobre la marcha. ¿Cuándanos qué están ofreciendo ustedes? Y vendemos lo que tenemos dentro en el local, algo de fernet, vinitos, ahora pusieron los salames, pero más o menos todo lo que tenemos en el local. Llama mucho la atención de la gente, ¿no? Sí, sí, se acercan, prueban, viste, medio, hasta que los invitas y bueno, sí, sí. Además, hacer una fiesta sirve para ustedes, ¿no? Para la recaudación. Sí, sí, la temporada ya se estaba terminando, media floja, pero sí. Y también algo lindo para el turismo, porque es nuevo el día de la picada, así que... Y bueno, ¿y ustedes cómo les está yendo? ¿La gente se acerca? ¿Cómo lo están viviendo? Sí, lindo. Y la verdad que, como te digo, nos sorprendió porque no sabíamos. Y es nuevo el día de la picada, así que todo nuevo. ¿Y para vos qué no puede faltar en una picada? La tablita, la tablita que la vendemos todo el año. También venden los cuchillos también, de todo, o sea, tiene todo el kit completo acá. Sí, sí, sí. Sacamos todo a la vereda, dijimos, vendemos o morimos en el intento, pero sí. Muchas gracias. Bastante bien, un poco atareado, demasiados movimientos, pero la verdad que muy bien. ¿Qué le están ofreciendo a la gente? Ofrecemos tres tipos de picadas acá. Las dos primeras son picadas que pueden ser para llevar o para comer acá. Son una tabla de fiambres con una selección nuestra de premium, fiambres paladini, en las que incluimos salame, jamón cocido y crudo, mortadela con pistacho y también dos quesos premium. Por último, unas delicatessen, en las que incluyen escabeches y unos chutneys caseros. ¿Qué es lo que más la gente elige? Bueno, por ahora va mucho la picada Ayrton Senna, que es la más básica, sale de 500 pesos, pero también la que se vende demasiado es la picada Ayrton Senna, que viene con unas patas de pollo a la barracoa. Están muy bien y les gusta mucho a la gente de este tipo. Mucha familia, ¿no? Mucha familia, pero familia de amigos, muy lindo ambiente, la verdad. ¿Primera vez que vienen ustedes para acá? Eh, sí. No, en realidad somos de acá, somos de Carlos Pá, pero es la primera vez que participamos en un evento así, en medio de Carlos Pá. ¿Qué les parece? No, la verdad muy bien el evento, increíble todo, la música, impecable. La verdad que para ser uno de los primeros festivales de la picada, el primero en realidad, está muy bien, muy bien logrado. Muchas gracias Mariano. No, gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Bueno, Eduardo, se sumaron a este festival de la picada con algo original, ¿no? Sí, sí, obviamente se dio justo que fue una cuestión de que nosotros, o sea, como les había contado en otra oportunidad, creamos la picada en cono, bueno, justamente se hizo el festival acá y se dice, ¿cómo no vamos a estar? Teniendo la localía, siendo acá de Carlos Paz. Así que muy contentos con este primer festival y muy buena la concurrencia. Recordemos que ustedes están siempre en el puente Uruguay, ¿no? Sí, en el puente Uruguay estamos siempre en todas las temporadas y, bueno, también recorremos festivales gastronómicos y festivales regionales. Y, bueno, estamos presentando la picada en cono con las siete variedades de siempre, que se los voy a recordar, son la italiana, la mediterránea, la alemana, la veggie vegan, para los que no comen nada de animal. Tenemos la famosa serrana, la porteña y la cuatro quesos. ¿Qué es lo que la gente más se lleva? La serrana, la serrana es lo que la gente más busca, no falla. ¿Qué nos puede faltar en una picada? ¿Qué nos puede faltar? Bueno, el salame, que acá siempre está el, el, toda la guerra que hay entre Colonia Carolla y Gioncativo, en buenos términos. Bueno, nosotros trabajamos con salame educativo, queso serrano y bondiola, que es la clásica, lo que no puede faltar es una picada serrana. Bueno, ¿y la gente cómo reacciona? ¿Le llama la atención esta forma de picada en cono? La gente lo tomó muy bien, nos sacan muchas fotos, hicimos muchas notas y, bueno, gracias a Dios estamos vendiendo muy bien, porque tenemos un precio muy, muy módico, 200 pesos, así que también, para compartir y, bueno, también tenemos opciones de cerveza, también, que hemos sumado. Y le agregan la bebida siempre. Le agregamos siempre la bebida. Bueno, ¿esperan que esto se vuelva a repetir? Sí, ojalá que se repita el año que viene, así que estaremos obviamente presentes.